La Bancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha entregado hoy, en un solemne acto, la primera medalla de honor de la Costa del Sol, que ha recaído en Vicente del Bosque, quien fuera, entre otras muchas cosas, el seleccionador nacional que conquistó el Mundial de Fútbol en España en el 2010. El acto ha contado con la asistencia de los alcaldes de los municipios mancomunados y representantes de la Junta de Andalucía y también de la Diputación Provincial. La Bancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que certifica que la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, en sesión celebrada el 8 de julio de 2024, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Concesión de la medalla de honor de la Costa del Sol a don Vicente del Bosque González, expediente 372-2024. Consta la siguiente propuesta de la Presidencia. Propuesta de acuerdo de concesión de la medalla de honor de la Costa del Sol a don Vicente del Bosque González. Visto el reglamento para la concesión de medalla de honor de la Costa del Sol publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 84, de fecha 2 de mayo de 2024, estimando que concurren en don Vicente del Bosque González, merecimientos relevantes para la concesión de la distinción consistente en la medalla de honor de la Costa del Sol, visto el decreto S-98-2024, de 14 de junio, de iniciación del procedimiento y nombramiento de vocal instructor, vista a la memoria elaborada por el vicepresidente primero, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del reglamento para la concesión de medalla de honor de la Costa del Sol, se propone a la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Acuerdo único. Conceder la medalla de honor de la Costa del Sol a don Vicente del Bosque González por los méritos acreditados en la memoria contenida en el expediente. A saber, don Vicente del Bosque es uno de los más ilustres y reconocidos protagonistas de la historia española reciente. Nacido en Salamanca el 23 de diciembre de 1950, tiene una amplísima trayectoria profesional ligada al mundo del fútbol, como jugador entre 1970 y 1984, como entrenador entre 1987 y 2016, y como seleccionador nacional entre 2008 y 2016. Vinculado desde el inicio de su carrera al Real Madrid, Vicente del Bosque ganó siendo jugador 5 ligas y 4 copas de España, y como entrenador cuenta, entre otros títulos, con una Copa del Mundo, una Eurocopa, dos ligas de campeones y dos ligas. Es el único entrenador que ha ganado la Copa Mundial de Fútbol en 2010, la Eurocopa en 2012, y la Liga de Campeones de la UEFA en 1999, 2000, 2001 y 2002. Además ha sido distinguido con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, y el Marquesado de Del Bosque, concedido en 2011 por su majestad, el rey Juan Carlos. Casado y padre de tres hijos, disfruta de la gran satisfacción personal de haber ganado a pulso el respeto, el cariño y la admiración unánimes de compañeros y públicos de todas las edades. Participa habitualmente en medios de comunicación y comparte generosamente sus conocimientos, anécdotas y reflexiones sobre deporte, liderazgo y valores con profunda inteligencia y fino sentido del humor. El ponente tuvo la oportunidad de coincidir con él en una conferencia sobre gestión de equipos en la que impresionó a los asistentes por su brillantez y carisma. Charlar con él es un privilegio, porque a su veteranía se unen un carácter afable, una sencillez, naturalidad y simpatía propia de las grandes figuras que graban su nombre en los libros de historia. En cuanto a su vinculación con la Costa del Sol, hemos de señalar que su esposa, María de la Santísima Trinidad López, es fuengiroleña, que la familia del Bosque López tiene casas en San Pedro, municipio de Marbella. El presidente, Manuel Miguel Cardeña López. Asimismo, consta el previo dictamen favorable de la Comisión Informativa del 3 de julio del 24 y no suscitado debate, se somete el previo dictamen favorable de la Comisión Informativa a votación ordinaria, resultando aprobada por unanimidad de los 22 miembros que componen la corporación, por lo que el señor presidente declara adoptado el siguiente acuerdo. Conceder la medalla de honor de la Costa del Sol a don Vicente del Bosque González por los méritos acreditados en la memoria contenida en el expediente. Y para que conste y surta efectos donde proceda, se pide la presente certificación con el visto bueno del presidente en la fecha que corresponde al día de hoy. Es todo, señor presidente. La próxima entrega la vamos a hacer el 15 de noviembre, creo que para que haga menos calor. Muy buenas tardes a todos, agradecer a todos los alcaldes de la Costa del Sol que nos acompañan, delegados de la Junta de Lucía, vicepresidentes de la Diputación. Bueno, queríamos poner en marcha esta iniciativa de premiar a una persona que tuviera un arraigo importante con la Costa del Sol y pensamos todos en Vicente del Bosque que siempre ha llevado por bandera que veranea, que elige este lugar de descanso y para vivir en un futuro esta zona que además de su repercusión mediática, evidentemente porque es un profesional de fútbol muy reconocido, pues hemos querido que también las personas que recojan este galardón sean personas ejemplares y Vicente lo es tanto en su forma de trabajar, en su forma de hacer y es un ejemplo para todos en todas las formas de la vida. Por eso Vicente, para nosotros es un orgullo entregarte este galardón, para eso vamos a llamar a todos los alcaldes que me acompañen al escenario, alcalde Casares, Marilva, Margarita, Dorremorinos, Ana de Fongirola, José Miguel, todos los alcaldes. Te vamos a llamar también a que acuda y va a ser el centro, entonces va a ser Ana y Margarita que te traen el premio, el galardón, ¿vente? A ver, hay un centro por favor, alguien que está. Alguien tiene que ser el primero, ¿no? ¿Quién es un marquete? Bueno, eso ya hace un momento. Bueno, eso ya hace un momento. Sí. Gracias a la foto. Vamos aquí todos, aquí al tarde Perfecto, José María acá se pone que si no se va a poner el escudo Vamos en casa Gracias por vuestra atención Y muchísimas gracias principalmente a todos los alcaldes que componéis esta mancomunidad de municipios Lo miraba ayer y digo, ¿qué les digo? Yo creo que asocio mucho el número de 11 municipios que tiene algo de relación asociado con el fútbol Pero es que además yo creo que el objetivo final de que los 11 los reunáis es porque queréis lo mejor de la zona Y lo mejor de cada uno de vosotros Y si a lo mejor solos no hacéis nada Pero todos juntos sí Y eso lo traslado al mundo del fútbol Pues si yo tengo que decir a unos jugadores Y que rindamos el máximo posible es que tengamos unas buenas relaciones personales Que nos llevemos bien y que todos vamos a dar Que no es solo de un jugador en un equipo sino de los 11 jugadores Y que hay esas pequeñas sociedades que se van produciendo a lo largo de un partido Pues tienen que funcionar bien Porque si no funcionan y no creemos en ellos difícilmente salimos adelante Así que nada más Yo creo que el mérito que venga a veranear es importante El mérito que tenga familia de Fongirola también es importante Pero yo creo que estamos aquí Porque hemos ganado Porque con los mismos gestos, con las mismas actitudes Pero sin la victoria nada sería igual No sé si estamos todos al acuerdo Pero la victoria en el mundial yo creo que Aparte, bueno, se focaliza en la figura del seleccionador Muchos méritos, muchos homenajes como este Pero lo que es la realidad fue que tuvimos un grupo de jugadores buenísimo Y que fueron, bueno, ejemplares en los comportamientos Jugamos 114 partidos que dirigimos nosotros No tuvimos nada más que un expulsado Obvio el nombre porque yo creo que fue además una tontería Y que tuvimos un comportamiento siempre bueno Tengo que deciros que soy un hombre de un solo club Me pasé 37 años de mi vida en el Real Madrid Tuve tiempo de todo De hacer mérito para llegar a ser jugador de fútbol Ser jugador de fútbol En el Real Madrid En la tercera etapa Como entrenador formativo Que creí que iba a ser toda mi vida Entrenador formativo Y luego pues el fútbol profesional En los cuatro años que estuve en el Real Madrid Y los ocho años en la selección española Y yo creo que adquirí principalmente De esa empresa que yo trabajaba Un sentimiento de pertenencia Un sentimiento de fidelidad fantástico Y tuve unos referentes A lo mejor habló para minorías Pero bueno, Santiago Bernabéu era una personalidad grandísima No era rico, no era poderoso Pero era un hombre, un liderazgo moral Y también Luis Molomni Que era también otro líder dentro del club Y que siempre nos, yo creo que nos trasladaron Las mejores conductas Porque el fútbol no es solo No solo queda los triunfos Sino también la, no sé Resulta muy curso Muy curso y la honorabilidad Y yo creo que en ese sentido Tuvimos esos referentes fantásticos Y luego también tuve una, hasta una carrera Rozando en Turquía Rozando digo porque estuvimos solo un año Y que también fue una experiencia absolutamente enriquecedora Los años de la selección por supuesto Ocho años Intentando trasladar las mejores conductas Ese mínimo compromiso social Que los jugadores y entrenadores deben de tener De cara a cumplir con sus obligaciones No solo deportivas sino también personales Y nada más El fútbol tiene mucho de experiencia El fútbol tiene algo de conocimientos Algo de conocimientos Pero sobre todo Yo creo que tiene mucho de emociones Y aquí el controla mejor las emociones En todos los sitios Aquí, en el ayuntamiento Y en cualquier responsabilidad que se tenga Yo creo que tiene mucho ganado Y eso es lo que hemos intentado hacer en la vida Muchísimas gracias Y un abrazo muy fuerte para todos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!